Que lindo mi guanacas de tierra de mi corazón Trabajo, pampa y alegría que tenemos en común El grito del sabanero que resuena en la bajura El vibrar de tu marimba, tus playas y tus morenas Algo tiene guanacas de tierra de llena de orgullo Cuando pienso en esas cosas que tenemos en común Guanacaste, guanacaste, tu sol me llena de vida Por eso llevo la pampa, alegría que el alma gocea El favor de tus ciudades, embellece tu estancia Y tus playas